¡Gordo! ¡Ay, chiquito! Así estamos con mis vestigios. ¡Y gordito! Mini, cuéntale que salimos a pasear. Ya está cansada, salimos a pasear. ¡Salúdate! ¡Suscríbete! ¡Angelitos! Estamos grabando el video de Inalcanzable, que ya lo pueden ver. Esto es en el pasado. Ustedes están en el futuro y ya pueden ver el video, así que píquenle a este link para poder ver el video. ¡Gordo! 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 ¡Gordo!